Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos al sexto capítulo del Let's Play de muchos el Reino de los Ladrones. Antes de empezar, tengo que daros la gracia por motivar conmigo en esta serie, que antes de empezar también quiero comentar más cosillas. Ayer también iba a grabar este capítulo y no lo grabé, porque se pusieron a hablar mucho ruido, los de arriba haciendo ruido, a lo mejor lo escucharéis ahora, pero después. Bueno, y estaba comentando que cerraron los servidores, cerraron los servidores, no sé por qué, no sabemos si los cerraron para siempre o estaban haciendo mantenimiento, pero un juego que lleva desde el 2009, que hagan un mantenimiento ahora, eso es rarísimo. Bueno, y estuvimos un día y medio sin poder jugar, dos días, casi, y bueno, aparte de eso, tengo que deciros que mi Playstation 3 está jodida. Si estáis viendo esto, es porque me he tenido que pagar, me he tenido que gastar otros 14 euros para volver a jugar a este juego y a multijugador. Me he gastado 14 euros para volverlo a jugar, porque el disco ya ni me lo coge. O sea, el disco es una mierda. O sea, el lector creo que se me ha jodido, hay a veces que me lo acepta, pero después, al cabo de un rato, se me queda congelada. Y haciendo ruido, y como si quisiese salir el disco. Y me he tenido que comprar en la Store, y he tenido que borrar el GTA V, y otro Max, y Max Payne. Así que en Max Payne no tendremos más el Let's Play. Y estoy diciendo, y no sé si, no me voy a comprar un Charlie 3, pero si me deja jugar un buen rato, pues grabaré algún capítulo. Pero no prometo que haga la serie entera. Así que, antes, ya vamos a empezar. Llevamos dos minutos y medio hablando. Así que, vamos a ver de caña. Vamos por el sexto capítulo. Comenzar capítulo. Ya sabéis que estoy en mi cuenta principal. Ya no juego en la de Daerone. Que esa era secundaria, porque esta me la robaron. Y ahora estamos en mi cuenta principal, y no lo necesitamos. Hacer los trofeos. Así que, cortamos. Y ahora no, cortamos esta parte de la daga. Y ahora nos vemos, chavales. Hasta ahora. Vale, gente. Sexto capítulo. No nos queda otra. Estamos aquí, de nuevo. No parece que a la resistencia le vaya demasiado bien. Vaya, no. Hostia. Pues muy bien. No le va. Vamos a bajar. Voy a bajar un poquito. Esto no pinta bien. ¿No? No, creo que debemos buscar otro modo de llegar al hotel y evitar a ese grupo de gente. Perdona, ¿qué piensas hacer con esa granada? Ya veremos. Radearé por aquí y los reventaré la fiesta. ¿Y no te olvidas de alguien? No, cariño, ahí es donde entras tú. Necesito que te encargues de él. Pero, en silencio. ¿En silencio? Sí. ¿Estás segura de eso? No nos queda otra. ¿Y eso qué significa? Vale. Estamos aquí. Uy, uy. Ya. Menos mal. Voy a sincronizar antes el audio, antes de continuar. Vale. Ya estamos. Así que continuamos. Vamos a intentar hacerlo lo más seguroso que él lo damos. Vale. Pisa ir a un compañero. Lo matamos, sustiloso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Mira. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me han muerto de atrás o qué? Tenemos que avanzar. Vamos a seguir saliendo. ¡Ahora! 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 ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldito! 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 ¡Cuántos soldados ha contratado! ¡¡Oh! ¡A uno! ¡A! Me han pesado Me había llegado el tiempo Me han presidido bien Se ha metido debajo del coche Nos vamos al hotel Esta es la parte de De demo que dan En ¿Lo tienes? En la play 4 En la parte que te dan De demo Y un amigo la ha jugado Y se ve bastante bien Mejor que aquí porque esto es grabado por componentes No tengo Para trabajar con Splitter Todavía Y no me voy a comprar un Splitter Lo que le queda de De vida Pero Between A lo mejor sube el Let's Play Si se compra Para El NASA Andrei Collection O No se si subiera algún video Así que Os dejo el canal de Btwin En la descripción Como siempre 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 esta en las descripciones De Btwin Y de nivel De su Eiru Son Mis amigos Mis amigos Son buena gente Bajo a mi Y Todavía no A ver Os dejo De los canales En la descripción Eso no me gusta Eso es muy diferente Juego cada uno Le habrán dado a un generador Ayúdame Y nada más Vamos a comprar Vamos a comprar Un poco más Necesito aparta Y es tan difícil Es tan difícil No puedo Reestableceré la electricidad Para sacarte Esperarás Si Ojalá hubiera traído algo que leer Vale Te voy a bajar un poco Hostia El cortocircuito debe de estar arriba Siéntate Yo me encargaré Vale, vale Genial Pues vamos a reiniciar El El armón Y esta arma Es la que hicieron No es la mierda esa De basura de pistola Vale Saltamos la bandera Esta bandera No se que En Estados Unidos Y Me caigo Perfecto Eh En la vida hay que levantar ¿Eh gente? Vale Vamos por aquí Esto Esto ¿Cómo se pasa? No me gusta Perfecto Me noto un poco más manco con Con los controles de Del juego de la De la historia Sinceramente Mirad que Llevo tres días sin jugar al multijugador Claro si Cuidado Vale ¿Eh? 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 ¿Está por aquí? ¡No! ¡Este no es tu día de suerte! ¡Que no salterá! ¡Hombre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo? ¿Cómo me han dejado? Un poco más ahí me dejan negro Subimos No sé por dónde había que ir Sinceramente ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Sí? ¿Para qué voy? Afeitado y corto de pelo Afeitado y corto de pelo Afeitado y corto de pelo Ambulición ahí Ahí Está allí abajo A ver Barbarco ¡Uy! Vamos bien Vale Vamos Parece que está ahí el sistema para reiniciarlo ¡Cuidado! Cuidado que veo que me caigo aquí Vale Vamos a la derecha Este vídeo creo que va a ser un poquito más largo que el otro porque... ¡Ahí! ¡Se acabó! ¡Hombre! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hombre! ¡Pasa esto! ¡Hombre! Vale, vale ¡No pasa! ¡Halo! ¡Infierno! ¡Ahora sí, gente! ¡Ahora sí! ¡Nate! ¿No te habrás olvidado de mí, verdad? No, para nada Lo encontré Iba pensando en ti cuando iba por aquí, matando enemigos No te pinches A ver ¡Ah! ¡Gracias! ¡Adiós! Por la ascensor Por la ascensor Pues por la escalera ¡Ah, muchacha! ¡Ahí va! ¡Ah, me parece que esto te gusta demasiado! Voy a sincronizar otra vez el audio antes de subir Vale, subimos, subimos 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 Esto con HDMI Se ve de puta madre Como te puedes Vaya Vista De la ciudad, eh Mirad el dago Vamos a meternos un chapuzón, ¿no? Eh, mira esto Marco ¿De veras? Vamos No Marco Un pez fuera del agua Vale, por aquí Queda la marca Eh, mira Hotel Sanguila Sang... Sang... Sanguila Ajá Suele ser así Todos Se promocionan Ahí, estamos ahí Aquí, que hay que hacer Muchacha Bueno Bueno Aquí estamos Ahora solo hay que dar con el templo Dicho así, hasta parece cosa sencilla ¿Qué me vas a contar? Quizá podamos... ¿Ah? Premio Ahí está ¿Ese dices? Tiene que ser ese ¿El que está en medio de los tiroteos y las explosiones? Mala suerte Nate, ahí es donde está la Zarevic, esperaba que fuéramos en dirección contraria No nos queda otro remedio ¿Han visto a Drake en el sector 18? Ah, mierda No estaremos en el 19, ¿no? Peinen la ciudad, encuéntenlo y quídenlo Hostia lo delicóptero Sena, hijo de puta Es hora de pirarse ¡Au! ¡Venga, Nate! ¡Sigamos avanzando! ¿Qué? ¡Voy para allí! Ahí con el A1 Muy bien Batando la culata Muy bien ¡Maldita sea! ¿Cómo diablos cruzamos? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Ségueme! Dios, ten cuidado ¡Maldita sea! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Estoy detrás de ti! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No te cuelgas palco! ¡Sube! 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 ¡Hasta la gente! ¡Hasta la gente que no sube! ¡Meno mal! ¡Meno mal! ¡Meno mal gente! ¡Pero qué ha pasado! ¡Está suicidado! ¡Qué ajo! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Nos ha disparado! ¡Nos ha matado! ¡Nos ha disparado! ¡Nos ha disparado! Un helicóptero. Una puta como lo deja el helicóptero, caballos. Lo que no me gusta de este juego es que no se puedan... perdonar, devolver más nada, es decir, entre los otros también es muy poco raro, y no se devolver. Vamos, vamos gente, vamos ¡Como nunca! Ahora, a tomar un pampudo de la literaria Ahí está, nunca otro ¡Cuidado! ¡Ah! Ya se me ha amaldado, ¿qué pasa? Bueno, lo estoy grabando muy bien porque mañana tengo que ir. ¡Lo veo! Y no tengo que ir ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡No! ¿Quién va a pasar? ¿Ahora? ¡Ahora no! Están muro que si te... ¡Ah! ¡Jajaja! 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 ¿Qué demonios hacen? No pinta bien ¡Mierda! ¡Uno menos! ¡Se viene abajo! ¡Maldita sea! ¡Vaya! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué? ¡Hostia chaval! Pero es que hay cosas que no me pasan en mi vida Mira que he jugado este juego mil veces Espérate que me va a pasar igual que habituí Con las misas ¿Qué demonios hacen? ¿Qué demonios hacen? ¡Mierda! ¡Muy impotente! ¡Ya lo veo! Espérate que... Pero... ¿Pero qué dices? Me ha matado la mesa esta que tío Que cuando se baja ¿También mata o qué pasa? ¡Toda puta! ¡Pas compensa el mueble! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Madre mía! Bueno, personal Gente Junta, mi NFL Con un acabo de erróneos ¡Toda puta! Yo tengo tiempo ¿What? ¡Haila! ¡Majen! ¡¿Qué demonios hacen?! ¿Quiere graven a estos dos tontos? ¡No pinta bien! ¡No pinta bien! ¡Mierda! ¡Que baja muy rápido! ¿De dónde baja, tío? ¡Se viene abajo! ¡Talcita sea! ¡Vaya! ¡Matao! ¡Vamos a saltar ya! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero, pero, pero! ¿Por qué no saltas? ¡Hombre, salta! ¡Multi! ¡Multi! ¡Con los saltos que pegas tú! ¡Ahora no! ¡No saltas, cabrón! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que me mata la... ...la televisión! ¡Mira cuánto intento aquí! ¡Vamos! ¡Mierda! 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 ¡Se viene abajo! ¡Maldita sea! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, vente! ¡Mierda! 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 Mierda! ¡La ventana! ¡La ventana! ¡La ventana más difícil de todo un chat de gente! ¡Nos ha faltado poco! Madre Perfecto Prefiero la pistolita Por aquí, vamos Vamos a cargar el AK Supongo que el hotel está en temporada Baka, ¿eh? Vamos En temporada Bajano En ruinas Vale, por aquí hay gente ¿Estamos? Una Fav Y un... ¡Hostia! Cuidado con el de la Hammer Se ha muerto Necesitamos refuerzos Me gustaba Si me dejas tranquilo ya ¿Qué me vas a contar? La resistencia los construyó para moverse entre los tejados Vaya suerte Cogemos la Hammer Que la vamos a necesitar Cuidado Este tipo no se rinde nunca ¡Al suelo! Eso es otra cosa Padre ¡Chantó! 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 Cuidado con los chocados allí arriba ¡ kaum No, no, no. ¡Está bien poquito! ¡Vale! ¡Vale, pecado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Búh! 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 ¡Vamos, Nate! ¡Un poco más! ¡Eso es otra cosa! ¡Vamos, Nate! ¡Un poco más! ¡Vamos, Nate! ¡Un poco más! ¡Vamos, Nate! ¡Un poco más! ¡Ah, sí! ¡Con buena venta! ¡Y con buena ventaja! ¡Y con buena ventaja! ¡Mete! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Bajad! ¡Bajad! ¡Fuera! ¡No la necesitamos! ¡Por qué? ¡Porque no tiene movición! ¡Vamos! ¡Vamos a bajar el puente! ¡Vamos! 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 ¡No dispares! ¿Nate? ¿Qué demonios haces aquí? ¡Jeff, no! Espera. ¿Conoces a este tipo? Sí. Es Drake. Lo siento. Dime, ¿a qué has venido a este infierno? ¿A robar algunos templos? ¿A saquear el museo? También me alegro de verte. Y tú estás aquí por una noble cruzada, ¿no? En realidad, vamos tras un criminal de guerra fugitivo. Zoran Lazarevic. ¿Te suena? ¿No se encarga a la OTAN? Le dieron por muerto después de un bombardeo. Oh, ¿y tú vas a sacarlos de su error? ¿Sabes qué? El tipo es un verdadero monstruo. Hablo de torturas, mutilaciones, ejecuciones en masa... Pero ahora está planeando algo diferente. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué arrasar la ciudad? No tiene ningún sentido. Nada. No. Dime que no tienes nada que ver con esto. No digas tonterías. Ya está, Nate. Los he despistado. ¡Eh, alto, alto! No pasa nada, Chloe. Son periodistas. Debemos irnos ya si queremos adelantarnos a Lazarevic. Así que... ¡Oh, Nate, tío! Espera, Elena. No saques conclusiones precipitadas. Lo siento. Creo que aquí hay algún tema pendiente. ¡Oh, Elena Fisher! La del año pasado. Qué graciosa. No, no. Me alegra que te haga gracia. Es que nunca pensé que a alguien como tú le gustaran las chicas buenas. Es mucho más dura de lo que parece, ¿sabes? ¡Ah! ¡Oh! ¿Ah, qué? Derrumpió el corazón. ¡Ah, por favor! Lo hizo. ¿Sabes qué? Quizá fuera al revés. Sí, claro, Casanova. Tenemos que irnos. Espera. Ah, vendrán con nosotros. ¿Será una broma? No, no puedo dejarlos tirados en medio de este infierno. Nos harán perder tiempo. Y si nos capturan... Si Lazarevic nos captura a ti y a mí juntos... No los dejaré tirados. Siempre tienes que hacerte el héroe, ¿verdad? ¡Nate! No te olvides de con quién estás ahora. No lo olvido. Pero se vienen con nosotros. No necesitamos que nos salven. Gracias. Yo me lo replantearía. ¡Ya está! ¡Corred! Y aquí vamos a dejar el capítulo de hoy del Let's Play de Uncharted. El capítulo 6. Y antes de despedirme, deciros muchísimas gracias por continuar el Let's Play conmigo. Aunque tenga pocas reproducciones, lo voy a seguir haciendo. No cobro nada, ni nada, lo paso bien haciéndolo. Y es un entretenimiento para mí. Y poco más, gente. Espero que apoyéis el vídeo, ya que por lo menos me he gastado 14€ para que podáis también ver el Let's Play completo de Uncharted 2. Aparte de jugar, yo también lo disfrutaré jugando a un multijugador. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao!